En la imagen les dejo el combo que ocupe. Para la primera fase ocupeo el arma convergencia, lo que yo hice fue hacerle el menor dame posible, para conseguir los 2 parries en la primera fase. Para la segunda fase use más el boomerang, y en esta fase trata de conseguir el tercer parry, para que no se te complique en la tercera fase conseguir el parry. Y por último la tercera fase, trata de estarlo más cerca al rey helado, para esquivar con más facilidad el ojo y las tretas, para los picos trata de estar en medio, y olvide si tienes el poder trata de hacerlo lo más rápido posible y listo.